Me da temor que me descubra mi segunda vida Que se me escape el nombre de ella en cualquier momento Que se de cuenta que mi ropa huele a piel ajena Me da vergüenza imaginar que sepa que le miento Me da coraje ser el pez que se tragó el anzuel Para caer entre las redes de esta situación De enamorarme de los ángeles al mismo tiempo Sin duda alguna ese ha sido mi más grande error Y ahora como le hago para apagar el fuego Que me está tormentando y me alimenta el ego Pero me está matando porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón me he repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a vernos desbordando de deseo Con los labios hambrientos de comer Un beso a beso La mitad de mi vida es la mentira más bella Yo no puedo elegir y yo las amo a las dos Moriría sin ellas Siento un vacío por dentro Que me está consumiendo Mi corazón no entiende El daño que está haciendo Pero me está matando Porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón es repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a vernos desbordando debe ser Con los labios hambrientos de comernos beso a beso La mitad de mi vida es la mentira más bella Yo no puedo elegir, yo las amo a las dos Moriría sin ellas, sin ellas Moriría sin ellas Yo no sé qué voy a hacer, yo las quiero a las dos No me conformo con una, las quiero a las dos Que no me critiquen, que no me murmuren Porque las quiero, las quiero a las dos Yo no sé qué voy a hacer, yo las quiero a las dos No me conformo con una, las quiero a las dos A veces el amor no tiene explicación Entre dos personas dividí mi corazón Yo no sé qué voy a hacer, yo las quiero a las dos Yo no sé qué voy a hacer, yo las quiero a las dos La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón es repartido sin derecho La mitad de mi vida es la mentira más bella Yo no puedo elegir, yo las amo a las dos Moriría sin ellas Moriría sin ellas Moriría sin ellas